Bueno, pues me encuentro ahora con John Blackwell, increíble baterista, muchísimos años tocando con Prince, muchísimos proyectos diferentes, bateristas muy conocidos por su maravilloso groove, por su técnica, por su musicalidad. Bienvenido a Sevilla, John. Fantástico tenerte aquí, gracias por venir. Bueno, vamos a empezar con una pregunta muy común, ¿cuándo empiezas a tocar la batería? Bueno, yo tenía, mi padre, mi padre me metió en la batería técnicamente a los dos años. Bueno, él se dio cuenta que yo podría tocar, podía tocar. Fue en un picnic, en un bolo que él estaba haciendo para la familia y amigos, en Columbia, Sackland, en la base militar de Fort Jackson, y tenía un show y era la parada para comer. Y recuerdo que me subí en el escenario y empecé a tocar, y todo el mundo estaba, oh, Dios mío. Y le dijeron a mi padre, John, no sabíamos que él sabía tocar, ni yo tampoco tenía ni idea. Así que a los tres me compró, a los tres años me compró un set de batería. Pero antes de que me comprara el set de batería cada día, él ponía Break House de los Commodores, el disco en directo, que es uno todavía hoy, a día de hoy, uno de mis discos favoritos, pero siempre tocaba Break House. Así que cuando me regaló el set de batería por navidades, con tres años, años, ¿sabes? Me senté y lo primero, como la primera palabra de un niño, para mí mi primer ritmo fue Break House, porque estaba ya codificado en mi mente. Mi padre lo ponía todos los días en el tocadiscos. Así que yo lo toqué, y mi padre y mi tío estaban, yo era tan pequeño, estaba mirando hacia abajo, y mi tío estaba, no se lo quería. John, este niño tiene algo, y mi padre me miraba muy seriamente con esta mirada seria y decía, sí, es una historia interesante. Bueno, y luego te metiste en un estudio ya más serio. Bueno, la formación seria siempre fue seria, porque mi padre me llevaba a conciertos. Cada concierto de soul, funk, que venía a la ciudad desde que yo tenía dos años. El primer show que yo siempre, que vi por primera vez con dos años, fue Sister Sledge. La canción We Are Family, que era un gran éxito. Y tocaron en el Coliseum de Carolina, y yo era tan pequeño que me quedé dormido durante el show. Pero cuando empezó el éxito, yo empecé a mirar, y estaban ya a punto de terminar. Y tengo esta imagen de 10.000 personas, todavía lo recuerdo. 10.000 personas, de pie, y el baterista estaba en esta tarima bien grande, tocando, tú sabes. Y en mi mente, yo decía, eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, y sabiendo que mi padre era un baterista, pues, era lo que siempre decía, es lo que yo quiero hacer. Y lo gracioso es que, una vez fui a un show de NAMM, en Anaheim, probablemente hace un par de años, la última vez que fui al NAMM show de Anaheim, pues, el baterista de ese concierto, que estaba casado con una de las Sister Sledge, estaba allí en el show. Y me dijo, leí, bueno, vi ese vídeo en el que tú hablas del show, o lo leí en una revista, donde tú decías eso, que a los dos años viste ese show. Sí, pues yo era el batería. Y yo, ¡guau! Era increíble, pero, este show, los Commodores, los Jacksons, en la gira Victory con Jonathan Muffet, Cameo, con Jonathan Muffet también, Yogi, con Horton, con Luther Vandross, tantos conciertos, Frankie Beverly, Teddy Pendergrass, todas estas grandes estrellas que venían a Colombia, cada show, él me llevaba. Y si era posible, me subía al escenario. Pero solo unas cuantas veces, porque él no quería que... Yo era un niño curioso, iba a estar tocando cosas, y él no quería que rompiera nada. Pero algunas veces me metí en la parte de atrás del escenario y conocí a los bateristas de estos shows, estos espectáculos. Y eso me encendía incluso más, ver un concierto, conocer a los bateristas y los artistas en la parte de atrás del escenario, porque mi padre, lógicamente, conocía a mucha gente en el negocio. Tuve la oportunidad de conocer a toda esta gente. Y fue como, ¡guau! ¿Puedo algún día yo estar ahí arriba? Yo no lo sabía, pero... Dios es el que, cuando tú estás listo para que tú estés ahí arriba, ahí tú estarás. Pero sí. Bueno, en ese proceso, cuando te lo pones, te lo tomas en serio, practicando, estudiando... Bueno, mi padre siempre me levantaba por la mañana, cada mañana, por supuesto, en fines de semana, porque él era muy serio acerca de los estudios de mi hermana y míos, pero siempre, en fines de semana, me despertaba por la mañana y me decía, ¡ven conmigo! Me llevaba a la sala de la familia donde estaban las baterías, porque él siempre estudiaba, practicaba, y me decía, ¡siéntate en el sofá y observa cómo practico! Y él practicaba no sé cuántas horas, hasta que terminaba, me daba las baquetas y se largaba de la habitación para dejarme descubrir la batería por mí mismo. Así que tú sabes, hasta que me dieron mi primera batería, hasta que me dieron mi batería, yo practicaba en esta batería que era una Rogers, que era lo máximo, lo máximo. Yo no tenía control de baquetas entonces, así que yo le daba con toda mi grandeza y reventé algunos de sus parches, así que él dijo, ¡nunca vas a volver a tocar en mi batería! Pero cuando él se iba de casa, para ir a trabajar, mi madre miraba por la ventana y se aseguraba que se había ido y me decía, ¡venga, ve ahora y toca la batería! Pero eso fue un gran error, porque un día reventé su parche, intenté pegarlo, ponerle cinta, como si nunca se hubieran roto, él entra, se pone, después de trabajar, se pone a tocar, ¡pum, pum, pum! ¡John! ¡Ven aquí! Sé que has estado tocando mi batería. ¡Oh, oh! Mamá me dijo que podía tocar, así que me metí a mi madre, que es el marrón. Por eso tocaba la batería. Por fin me compró mi primer set en el 84, era un Tama Imperial Star, y todavía lo tengo. Al día de hoy, como dicen ellos, es el nombre más fuerte de la batería, su herraje todavía está bien, hacen honor a su nombre. Bueno, ¿y qué equipo traes hoy? ¿Tama me ha provisto de una Star Classic, Bubinga Birch, Bubinga Bedul. Los sets de Abedul son mis favoritos, es mi madera favorita, es mi preferencia para tocar. Y por supuesto, Zildjian, Zildjian, he traído un par de mis elecciones que hice en la casa, de mis elecciones, tú sabes. Bueno, hay un punto muy importante en tu carrera, que es cuando empiezas a tocar con Prince. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo llega a pasar eso? ¿Cómo entras en esa banda con giras mundiales por todas partes? Todo es una cuestión de tiempo. Todo el mundo quiere decir, saber de mi tiempo con Prince, pero todo sucede como un puzzle. Un puzzle que se conecta una cosa con otra, el puzzle que conecta con Berkley. Bueno, de hecho, mi primer gran bolo fue un show que mi padre me pasó, porque él no quería hacerlo. Bueno, que él no podía hacer, porque estaba muy ocupado con su trabajo principal, que era con Billy Eckstein. Un gran cantante, crooner de los 30 y 40. Miles, Art Blakey, Charlie Parker, todo el mundo tocaba con él. Yo tenía 17 años cuando Billy Eckstein hizo un bolo de trío. Querían que fuera mi padre, pero mi padre dijo, tú lo haces. Así que después de eso fui a Berkley. En el 94, 5, 94, dejé Berkley para ir a Atlanta para hacer una audición para un grupo de gospel. Del dúo famosísimo, Bibi and Susie Wynies. Y hay algo en este negocio que muchos bateristas, bueno, músicos y punto, cualquier instrumento que toquen, tienen que saber que todo es muy político. El bolo ya estaba montado. Estaba ya preparado para que lo hicieran otros músicos, pero aún así querían que lo intentáramos otra gente. Así que uno, Jethro de Silver, un pianista, un gran teclista, y yo fuimos para hacer la audición, y ellos se quedaron sorprendidos de nuestras capacidades. Vosotros dos podríais quedar. Vos podríais quedar para otro día o dos, porque nos había gustado mucho. Así que pensamos, guau, hemos conseguido el bolo. Pero la gente que ya le habían prometido el geek, el bolo, si tú te quedas con estos tipos, le vamos a decir a todo el mundo que lo habían montado. Así que le tuvieron que dar el bolo a ellos. Y nosotros estábamos todos decepcionados. Bueno, muy, muy decepcionados. Bueno, nos gastamos nuestro poco dinero que habíamos ganado en los clubs en Berkley, alrededor de Boston. Nos llevamos todo ese dinero, tomamos el riesgo de volar hasta allí, estábamos tan seguros de que íbamos a conseguir el bolo. Por suerte, mi padre vivía en Atlanta y nos llevó de vuelta a Berkley. Pero este tipo que estaba en Berkley, que se llama Freddy Boyd, bueno, estaba en la audición. Y vio cómo estaba yo decepcionado. Bueno, tío, pensábamos que íbamos a conseguir este bolo. Y dijo, John, escucha, este negocio es muy político. Si no estuviera montado para esa gente, probablemente habrías tenido el bolo. Pero bueno, dame tu nombre, dame tu número de teléfono y puede que tenga algo para ti en un par de meses. Así que me volví a la universidad, hice el semestre de otoño y el semestre de primavera en 95. El principio, en febrero, creo que fue en febrero, sí, el 7 de febrero. Viniendo de un bolo local en Boston, llegando al dormitorio, preparándome para irme a la cama y me llaman. Me llaman desde el teléfono del pasillo del dormitorio. Alguien responde, una llamada para John Blackwell. Así que yo salgo. Soy Freddy Boyd. John, soy Freddy Boyd. Sí. ¿Te acuerdas que te dije que iba a tener un bolo para ti? Sí. Cameo sale de gira de nuevo y el bolo es tuyo si lo quieres. Y yo crecí desde los Commodores a Cameo, viendo a Cameo en directo, escuchando todos sus éxitos, tocándolos con los discos. ¿Conocías todo el repertorio? Sí. Así que bueno, tío. Freddy, estoy en la universidad. Mi padre me ha vuelto a meter en la universidad. No sé si puedo hacer este bolo. Tienes 15 minutos para llamarme de vuelta. ¡Wow! ¡No! Y mi padre es muy difícil de que coja el teléfono, de que conteste. Y yo decía, espero que conteste, espero que conteste. Él cogió el teléfono. Dijo, papá, Cameo quiere que vaya con ellos de gira. Y dice, bueno, hijo, pues para eso estás tú en Berkeley, para terminar en una oportunidad tan buena como esta. Pero te digo ahora mismo, no vuelvo a pagarte para volver a la universidad si te metes en este bolo. Papá, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Vale, muy bien. Voy a llamar al colegio para que me devuelvan el dinero. Así que el gig empieza, vuelo a Atlanta, donde está la base de Cameo. Y llego al escenario y empiezo a tocar con ellos sus canciones. Y ellos estaban como, wow, este chico se conoce toda nuestra música. Se conoce canciones que se nos había olvidado que las habíamos escrito. Así que nos fuimos en el autobús de gira por todos los Estados Unidos, por Japón, Alemania, tú sabes, París, todos estos sitios. Y yo estaba como, wow, con Cameo. Crecí con estos tíos y ahora estoy con ellos. Hice eso durante tres años. Y todo el tercer año empezó a ralentizarse. Así que cuando yo estaba con ellos, Patti y la Bell, ¿sabéis quién eres? No, sí. Así que su banda me vio actuar con Cameo. Y nunca se olvidaron. Así que cuando el baterista, John Parrish, muy buen amigo mío, que tocara con Earth, Twin and Fire, dijo, hey, John, estoy preparándome para hacer un show de televisión con Sheila E. Yo voy a ser su baterista y ella va a estar en el fronte y necesito que me cubras con Patti y la Bell. Y yo digo, bueno, pues muy bien. Así que dejé Cameo para hacer Patti y la Bell. Y estuve con Patti y la Bell tres años. Y Patti y la Bell, lo que yo no sabía es que ella es muy amiga, uno de los mejores amigos de Prince. Así que cada vez que ella venía y él estaba en la ciudad, o cualquier ciudad que él estuviera, si él estaba, venía al show. Y vino a un concierto que hicimos en Minneapolis, el tercer año que yo estaba, o el segundo año, no me acuerdo. En el 99 creo que era. Y tocamos en Minneapolis, que es la ciudad de Prince. Y Prince y Larry Graham, un gran bajista, ambos vinieron al concierto. Y me vio varias veces con Patti. Pero creo que fue la tercera vez que él me veía, o quizás la segunda, no me acuerdo. ¿Fue la segunda o tercera vez? La primera vez, creo que yo era otro batería, creía él. Porque la primera vez yo estaba con un lío de novia, problemas de novia, así que mi mente no estaba concentrada. Así que a todos los baterías de ahí fuera, mantener a vuestra novia en lo personal. Y en el escenario, concentrar en el groove. No cometáis el error que yo cometí. Así que la segunda vez, ella y yo nos habíamos separado. Así que mi mente estaba concentrada, listo para tocar la batería. Así que cuando Prince me vio la segunda vez, decía, bueno, este debe ser otro baterista. Wow, si yo puedo conseguir este tipo, este batería en mi banda, yo puedo conseguir algo importante de él. Así que Larry y Prince vinieron a la parte de atrás del escenario para ver de cerca el bajista. Cuando Prince vio a Prince y a Larry, yo estaba tan concentrado con Patty, tienes que observar Patty y su director musical, porque puedes soltar un corte o una señal, y si tú no lo haces, o te van a gritar o te van a echar. Así que tienes que estar concentrado, pero el bajista estaba todo el rato mirando a Prince y Larry Graham, y estaba diciéndome, John, mira, John, mira. Y yo, pero ellos vieron al bajista que me decía que mirara, ellos se fueron hacia atrás, donde era tan oscuro, donde había tan poca luz, y yo estaba mirando, diciendo, viendo esta sombra, venga, concéntrate, le decía a mi compañero del bajo, venga. Pero cuando se termina el solo, el concierto, él tira el bajo y se va a Larry Graham, y Larry Graham se lo quita de en medio, y yo lo veo, y veo esa sombra que se acerca, Larry Graham, yo estaba como, wow, es Larry Graham. Y Larry me llega y me dice, tío, wow, tú y yo, siento una conexión entre tú y yo, esta es mi tarjeta, mantente en contacto conmigo. Y yo, ¿lo vas a hacer? Sí, 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 por supuesto, me mantendré en contacto. Y luego vas y te das cuenta que entran dos guardias de seguridad, como si fueran los guardias de seguridad del presidente, llevan los cascos saliendo del oído, uno se pone en un lado, el otro en el otro, y aquí viene Prince andando por en medio, y yo voy, like, wow, déjame pellizcarme, debo estar soñando. Así que Prince se me acerca con su voz profunda y me dice, Dios mío, tú eres increíble, y yo estaba, wow, ¿qué edad tenías entonces? Yo era muy joven, yo creo que tenía 23, 24, 23 años, me recuerdo, y él me decía, Dios mío, eres increíble, esta es mi esposa. Hola, encantado. Sí, señor, sí, señor. Te veré pronto, me dijo. Y yo estaba como, wow, y se fue. Dice, bueno, si no tiene mi teléfono, no tiene mi e-mail, ¿cómo se va a mantener en contacto conmigo? Pero yo no sabía que Larry Graham era la conexión, porque él trabajaba con él, y ha sido un honor, he aprendido muchísimo de él, su banda, cómo grabar, siempre me enseñaba, incluso yo no escribía las canciones, él siempre me enseñó a verlas, como si estuvieran ya terminadas, como si yo las hubiera escrito, y muchas otras cosas que me he enseñado. ¿Toca la batería? Sí, sí, toca la batería en todos sus discos, menos por los que grabó Michael Blaine, o Sheila, o yo, Kurt Johnson, o ahora Hannah Ford. Y, bueno, no puedo contar demasiado por la confidencialidad, pero yo solo todo lo que puedo decir que ha sido un gran honor. Él no me tenía que tener en la banda durante 13 años. Es una bendición, sí, sí, una auténtica bendición. Yo solo puedo decir, dar las gracias, y si alguna vez me necesita en el futuro, siempre puedes llamarme. Bueno, ¿y en qué proyecto estás metido ahora? ¿Me has hablado algo de Chick Corea? Sí, Chick Corea ha escrito una canción para mi próximo álbum, con el John Blackwell Project 2. La pista principal se llama Drum Test, de R-U-M-T-E-S-T, una que yo escribí con una cantante, con He-Hop, Rhythm and Blues, Groove, con Great Spiro, los teclados, también ha escrito algunas pistas, y Chick Corea escribió una pista que se llama Brother Blackwell, que ya hemos terminado, porque sus horarios de grabación son un poco una locura, así que ya la hemos mezclado y masterizado. Ya hay dos o tres en la lata. Y tenemos un par de pistas más que vamos a grabar. Already Charlie Singleton, de Cameo. También vi usar a Gary Granger, que tocaba con Schofield, y otro miembro que fue parte del primer proyecto, Paul Pescott, en la guitarra, y otros dos artistas especiales que van a tocar en el disco. Es parecido al primer disco, hay mucha diversidad, no es solo un estilo. Rhythm and Blues, He-Hop, Fusión, Jazz, tú sabes. Entonces, otra pista de R&B, me gusta la variedad. Y estuve así de cerca de ser nominado, pero no llega a los números de los Grammys, porque la gente, ellos no votan para Rhythm and Blues, o para Rock, y todas estas otras selecciones, la gente prestan atención más al artista, pero los artistas de jazz, ellos ven el nombre y votan primero por los nombres principales. Los demás no tienen tanta atención, no llegar a tener los números suficientes. No quiero decir que eso sea una excusa, simplemente tengo que hacer un poco más de ruido para conseguir una nominación, como mínimo. Bueno, tengo el honor de haber ganado, no el trofeo en sí, pero sí los certificados por el disco de Prince, dos discos de Prince que ganaron Grammys, uno de Patti Labelle en directo, que también ganó un Grammy. Tengo todo esto certificado en la pared, yo no lo hago por ganarlo o ponerlo en la pared, sino por el amor a la música. Me da igual si vendes cinco, seis, cinco copias, la música está ahí al alcance de la gente que la aprecia y lo valore, y eso me hace lo suficientemente feliz. ¿Qué vas a hacer hoy? Bueno, voy a estar tocando con los miembros de tu grupo. Hay que darle un gran aplauso, porque, bueno, se enfrentan a un gran reto. No, es fácil. Bueno, vamos a hacer un tema de Herbie Hancock, Actual Proof, otra canción que yo escribí para el John Blackwell Project, se llama Minor Jane, esa pista también la vamos a hacer hoy. Los ensayos fueron increíbles, sí, los vi ayer, y tú eras increíble. Gracias. ¿Qué piensas del evento, del Drumfest? Bueno, esto es fantástico, es increíble. Tienes la oportunidad de ver, tuve ayer la suerte de ver a un par de ellos, Mike Mangini ensayando ayer, es una locura. Yo no me voy a subir después de él, a mí me pones delante. Bueno, tú sabes, mi buen amigo Antonio Sánchez va a estar tocando también. Somos viejos compañeros de dormitorio de Berkeley. Benny Greb, con el que salí ayer por la noche, viendo el show de Antonio, y tú. No, tú me asustaste ayer. Bueno, tengo que tocar después de él. Danos un consejo a todos los bateristas, cualquier consejo, para la batería, para la vida, para lo que tú quieras. Para todos los baterías de ahí fuera, conocer el negocio. Ya sabéis cómo tocar la batería, ahora tienes que aprender y conocer el negocio. Así que los agentes, los artistas, los managers, la gente, no se aproveche de vosotros. Yo me cursé con esa situación y no quiero que eso le pase a nadie, a otro baterista o músico. Aprender el negocio, desarrollar vuestras capacidades de negocio. Yo cometí algunos errores grandes y aprendí de ellos. Y ahora soy mejor persona, mejor tipo de negocio y mejor músico a partir de eso. Yo siempre he dicho, además, tú sabes, concentraros más en el groove y en la canción, en vez de intentar disparar chops, porque tú crees que el show es acerca de ti. El show es acerca del artista. Si tú eres el artista, vuélvete loco todo el día, diviértete. ¿Por qué? Pero si estás tocando para un artista, para otros músicos, toca la música de la forma que se supone que se tiene que tocar. No vayas a un bolo pensando que es acerca de ti, no. Esa es una de las formas para que te manden a casa bien pronto. Ellos van a ir al siguiente concierto, por reventar, ellos van a esta dirección y tú vas en este vuelo de vuelta a casa. Así que concéntrate en el groove, toca las canciones de la forma que se deben tocar, aprende el negocio y también... Y cuando el artista te diga solo, por supuesto, te puedes volver loco. Revienta todos tus chops. Tú puedes reventar solo por el redobles porque puedes hacerlo a 150 millas por hora, pero no por encima del solo de otro o cuando alguien está cantando, porque eso no eres un jugador de equipo. Tienes que ser un jugador de equipo. Tocar las canciones de la manera que se supone que se deben tocar para que el puzzle se forme, en vez de hacer con el puzzle y destruirlo, porque tú crees que el show es acerca de ti. Sí, he visto eso demasiadas veces. Y tú sabes, a alguna gente puede que no le guste, pero yo tengo que decirlo, es un muy buen consejo. Es el momento en que la gente se tiene que concentrar. Alguna gente dice, el groove es aburrido. Yo hago esto. Hay un momento para tocar todas las cosas. Algunas veces concentrarse en el groove y meterse en el groove, para mí, es el llegar al punto en el que el groove se siente tan bien que no quiere hacer ninguna otra cosa. Tú sabes. Mantente ahí. Y se siente tan bien que si te dan la oportunidad, puede que te guste. Si tú lo intentas, puede que te guste. Además, te va a dar más oportunidades. La gente con menos habilidades, pero que puede mantener un groove, versus el baterista que tiene todos los chops del mundo, el artista probablemente contrate a este primero antes que el de las grandes capacidades. Contratará al que tiene menos que puede mantener el groove. Y te toca las canciones de la forma que se debe tocar. Y no quiere decir que el otro con menos groove, o con menos chops, perdón, que mantiene el groove, puede estudiar. Y aprender todos los chops que puede aprender. Él sabe cuándo y cuándo no usarlo. Se llama disciplina. En otras palabras, muchos músicos no son disciplinados, muchos bateristas no son lo suficientemente disciplinados para mantener sus chops atrás. En vez de hacer lo que se supone que tienen que hacer. Si puedes ser lo suficientemente disciplinado para mantener tus capacidades de chops y tocar el groove, vas a estar muy sorprendido como cuánto más respeto vas a conseguir. Yo he conseguido ese bolo solamente tocando groove. Cuando llega tú solo, llegó tú solo, tocó todas estas cosas increíbles. Yo ni sabía que él lo podía hacer. Eso es disciplina. Un gran consejo, John. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Deseando ver tu show. Muchas gracias. Un poquito de español, ¿eh? Habla un poquito de español. Mi esposo dominicana. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.